Ya se cumplió la entrega total del armamento de una de las guerrillas más antiguas de Latinoamérica que luego 53 años de levantamiento armado por fin volvió a la vida civil y para celebrarlo una de las comunidades más afectadas por el conflicto armado integró un grupo de niños y jóvenes para que con su voz entonara una canción por la paz Aquí un poco del talento de los niños de Tumaco y Quibdo en la Costa Pacífica ¡Suscríbete al canal!